Estamos en nuestro estudio, aquí está con nosotros Ariel Acuña Díaz, quien es presidente del Club Villa Clelia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Silvio? Buen día. Bien, bien, buen día. Bueno, nosotros nos hemos enterado, e incluso el técnico operador ha participado, tengo entendido, del festejo del Día de la Patria que realizaron ayer. Sí, sí, ayer, el 25 de mayo, festejamos el Día de la Patria en el club. Y, bueno, contentos por la gente que nos acompañó, que salió todo muy lindo, se fueron muy conformes con los espectáculos, con la comida, y, bueno, darle gracias a la gente que participó, que estamos muy contentos. Más o menos, ¿cómo notaste cuánta comida sobró? Si es que sobró. Con la comida anduvimos ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Anduvimos, sí, 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 anduvimos muy bien, sobró un poquito, que sacaron, después de horas fue una segunda ronda para algunos que estaban, quedaron con ganas, y, no, bárbaro, riquísimo, muy conformes, muchas gracias a Martín Faría, que fue el cocinero, la verdad que se pasé. La comida fue un locro. Locro, locro. ¿Y qué tenía ese locro? Porque viste que se hace, depende del lugar del país donde se trata, y se hace con distintos... Completito, panceta, chorizo colorado, mondongo, falda, poroto, maíz blanco. Qué bueno, ¿eh? Un poco de gordura. Muy bien, muy bien. La verdad que se pasó, exquisito. Y porque, aparte, el tema también es calcular la cantidad, ¿no? Porque, ¿cuánto tenés que hacer? Porque para hacer para cuatro personas está fácil. Bueno, por ejemplo, él está acostumbrado, que tienes el chico que hace los eventos, la tapera, él está acostumbrado, y bueno, yo me basé en lo que él me pidió, trae tanto de tanto, y bueno, por suerte salió bien, no derramos mucho las medidas, la gente se fue muy conforme, se llevaba para la casa, así que... Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, a mí me alegra básicamente, bueno, por muchas razones, ¿no? En principio que es una actividad que recuerda el 25 de mayo, o sea, no olvidarse de la patria, que es el lugar donde hemos nacido, donde tendremos o tenemos ya nuestros hijos, y donde forjaremos el futuro. Pero además de eso, el hecho de que la gente se junte, está bien que la gente se junte, ¿no? Y en realidad sí, había un poco de miedo por lo que es el tema de violencia hoy, pero no, la gente muy responsable, gente familiar con los chicos, todo fue pasarla bien, y bueno, en definitiva terminó pasándola muy bien. Este, esto que han obtenido ahí, ¿cuál es el objetivo prioritario que quieren mejorar, ampliar, o como es, optimizar, digamos, ahí en el club? Sí, nosotros tenemos, en el club tenemos mucha obra para hacer, por ejemplo, los baños, hay, por ejemplo, baño de hombre, está en una situación que ahí ya hay que remodelarlo, porque no da el baño para el tremendo edificio, ¿no? Claro. Y hay que recondicionarlo, bueno, pero ayer no sé, todavía no hemos hecho cuenta, nada, por ahí arriba no hemos hecho plata, pero estamos rescatando que en el club de Villa Clelia la gente vino a pasarla bien. Eso, muy bien. Y la pasó bien, se fueron todos contentos, todos alegres, porque la gente ha tomado, ha comido, y se fue alegre, la pasó bien, realmente, y bueno, lo intentamos, salió lindo, y que es lo importante, lo que rescatamos. Claro, este, vos, fuera del micrófono hablábamos y me comentabas que no era la primera vez que hacían un 25 de mayo esto. Exactamente, sí, sí, abrimos este año porque, bueno, un grupo de padres, de socios se juntaron y, bueno, vamos a hacer algo porque, en realidad es porque, para generar, para generar, como, para hacer obra, y era la única manera, traer un grupo Diamante 2, que es un grupo que es furor en este momento, Silvia de Dolores también, y le abrimos grande. Tuvimos un costo de entre artistas, 25 mil pesos el artista, y gracias a Dios lo pudimos solventar. Muy bien. No quedamos mal con nadie. Gracias a esta gente que nos acompañó, y esperemos que en la próxima que hagamos sea el doble. Bueno, bárbaro, sí, bueno, esta radio está a disposición en ese sentido, ¿no?, para todo lo que quieran difundir. Lo último, y para despedirte, porque sé que tenés otras actividades que hacer, ¿cómo andamos con el fútbol hoy día? Hoy día, bien, bien, andamos bien, somos los que lideramos la tabla, si bien estamos a una fecha de quedar libre, el más próximo podría alcanzarnos en ese momento que quedemos libres, pero, bueno, estamos contentos, están con toda la chispa, espero que continúe esa racha, y están dando para adelante. Bueno, ¿no podrías decir el nombre del técnico? Sí, cómo no, José Luis López, el técnico del Defensor de Villa Clelia, que ya lo sacó campeón en la clausura del 2014. Bueno, bárbaro. Por primera vez en la historia del club. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo pienso que con el trabajo, así como con el trabajo, con la constancia, lograron esto de ayer, y que hoy puedas decir, no tenemos, por lo menos sabemos que hemos pagado todo lo que contratamos, que es muy importante. Yo pienso que lo mismo puede pasar con ese deporte, o con otras actividades, por ahí, hacer otro tipo de actividades que no sean solamente fútbol. A lo mejor las tienen, y estoy seguro que las tienen, pero bueno. Sí, 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 hay varias actividades. Hay danza, folclore, boxeo, el gimnasio gaucho del boxeo de Villa Clelia, está en el club de Villa Clelia. Escuelita de fútbol, tenemos taekwondo, tenemos unas cuantas. Bárbaro, muy bien, muy bien. ¿No podés dejar algún teléfono, como para la gente que esté interesada en alguna de las actividades que nombraste, para que se puedan acercar, consultar, o, en fin? Sí, sí, paso a dejar el mío, es 1558-1930. 1558-1930, perfecto. Ese es el número personal mío. Bueno. La dirección del club es Azcazubi 456, así que está todo invitado a participar, o el que quiera acompañarnos, a darle una mano, el que sienta que tiene algo en la casa que nos podría venir bien, alguna puerta, algo que sirva para el club, siempre es bueno. Bueno, Ariel, te queremos agradecer, estuvo con nosotros Ariel Acuña, presidente del club Villa Clelia, de aquí, de Mar de Ajoz. Quisiera que le dejes un saludo, por favor, a la audiencia y al barrio que te ha acompañado. Exactamente. Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó, al barrio por apoyarnos, a todas las radios de la zona sur que estuvieron difundiendo hace más de un mes, ya que le vienen mandando ficha. Muy agradecido con todos, la verdad que la pasamos muy linda. Bueno, ha sido Ariel Acuña Díaz, presidente del club Villa Clelia, quien nos ha acompañado. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Silvio.